Música Te tienes que escuchar No vale aconsejar Amiga, yo lo sé Me equivoqué Es tarde para mí No tengo que admitir Amiga, sin su amor No lo sé vivir Vas a sufrir Puedo pedir Es mentira No me importa, lo quiero amar El amor es un juego Que se puede ganar o perder Vas a ganar Puedo pasar Te enfermará Con su amor me podré curar El amor es un juego Que se puede ganar o perder Ganar o perder Me puede lastimar Me puede lastimar Pero te voy a hacer Pero te voy a hacer Vas a ganar Puedo aguantar Que se enfermará Con su amor me podré curar El amor es un juego Que se puede ganar o perder Ganar o perder No me importa No me importa No me importa No me importa Lo quiero amar El amor es un juego Que se puede ganar o perder Vas a sufrir Puedo aguantar Te enfermará Con su amor me podré curar El amor es un juego Que se puede ganar o perder Vas a sufrir Vas a sufrir Te enfermará No me importa No me importa Lo quiero amar El amor es un juego Que se puede ganar o perder S number Viene